¡Buenas noches señoritas! ¡Somos los Cachicorros! ¡Les traemos la mejor cumbia! En el ciclo del canal estaba justamente hablando, preguntando algunas cositas sobre este gran maestro paraguayo, hablaba con algunos amigos maestros internacionales, gran maestro argentino y todos coincidían que es un jugador impresionante que si él quería en su época podría, bueno, todavía joven, podría haber llegado a la élite del ajedrez mundial. Bueno, él fue cuatro veces campeón paraguayo, si bien él no disputó muchos campeonatos, el primero que ganó, lo ganó con catorce años, bueno, muchas olimpiadas, jugando por Paraguay, y sobre todo lo más curioso de este jugador es que él siempre se desempeña muy bien en Europa, jugando contra los jugadores más fuertes, digamos, del ajedrez mundial, un caso bastante parecido con el de Alexander Fier. Estoy hablando nada más y nada menos que del gran maestro Axel Bachman. Hola Axel. Buen día, Valo, ¿cómo estás? La verdad que, bueno, agradecerte primero por la invitación, muy contento acá de estar compartiendo este momento ameno, y bueno, vamos a ir respondiendo e ir comentando algunos, algunas anécdotas que nos, que nos fue dejando este juego que tanto amamos. Sí, estaba hablando, bueno, primero yo te agradezco Axel, realmente un lujo impresionante, estábamos hablando un poquito acá con Axel, y y bueno, a mí realmente me me llama mucho la atención porque Axel construyó, vos sos categoría eh ochenta y nueve, ¿no, Axel? Ochenta y nueve, sí. Y entonces Axel comenzó a construir una una carrera muy 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 buena, ya desde muy chico, para que tenga una idea, campeón nacional en Paraguay, con catorce años, y por ejemplo, él ya con dieciséis años, ya tenía las tres normas de gran maestro, ya con diecisiete completó el ranking, o sea, para lo que es el ajedrez sudamericano es eh muy 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 complicado, no sé si hay otros casos. Si no me equivoco, ahora pensando bien, eh ¿Quién qué puede haber tenido el el título de gran maestro antes que vos, Axel? Eh. Me suena, o sea, yo yo estoy casi seguro que Pichot habrá conseguido antes, no sé exactamente a qué edad, pero me suena que que Alan habrá conseguido porque Alan ya a los catorce, quince años tenía un nivel, eh, yo estoy seguro que jugaba mejor de lo que jugaba yo, ¿no? No sé. Es más, sí. En ese, en ese entonces, eh, mis normas llegan medio que de una manera, fue medio casual todo, o sea, hablando honestamente, ¿por qué? Porque yo no estaba jugando mucho en ese, en ese dos mil seis que conseguí, porque fue en un espacio de un mes, un mes y medio que conseguí las tres normas. Ajá. Yo estaba realmente en dos cuatrocientos, tenía la fuerza de un MI normal, natural. Sí. O sea, creo que jugaba como un maestro internacional, y tuve como un mes y medio muy bueno de una olimpiada y el cerrado de Villa Martelli. Sí. Donde pude completar esas, esas tres normas. En esa época la, la norma de la olimpiada valía doble. Ajá. Entonces fue como conseguir las dos, o las tres normas, pero sin sentir realmente que estaba jugando como gran maestro. O sea, es más, me tomó casi un año, eh, poder llegar al, a los dos quinientos. Sí. Y eso quizás muestra un poco, ¿verdad? Mucha gente, de hecho, yo conozco muchos casos que tienen, eh, quizás fuerza de gran maestro, llegan a los dos quinientos, pasan, se estabilizan, pero tienen problema de alcanzar esa norma, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, eh, lo mío fue exactamente opuesto. Sí. Como que pude alcanzar las normas en, en un momento. Porque muchas veces, así como hay torneos malos, hay torneos donde uno juega por encima del nivel, ya sea por la confianza, la motivación y todo lo demás, pero no necesariamente eso significaba, yo creo, que, que estaba jugando como un gran maestro, ¿verdad? Sí. Bueno, pero si conseguiste las normas, hay, hay, siento que muchos jugadores, me lo, me pasó cuando entrevisté a García Palermo, que le ganó a Karpov en Mar del Plata, y le ganó a Fischer en una simultánea, y me dio la sensación que se sacó un poco de mérito también, ¿viste? Bueno, porque Fischer, porque era una simultánea, porque Karpov, porque el viaje, que llegó un poco cansado, me parece que, bueno, eh, si conseguiste la, la norma doble en una Olimpiada, eh, no es cualquier torneo en el que la... No, o sea, es más, es más, yo, yo creo que, que yo tenía el potencial, o sea, voy a, voy a pecar de falsa modestia si te digo, no, que, que realmente, eh, yo no creía porque iba a llegar a gran maestro, o no me sentía apto de conseguir esas normas, de hecho, yo siempre fui un, una persona con mucha confianza, pero también me gusta ver de una manera realista, o sea, el hecho de haber hecho un torneo ahí, muy bueno, me permitió alcanzar esa norma. De ahí a si, por ejemplo, si jugase cinco Olimpiadas en ese momento, cinco torneos similares, que en los cinco conseguiría, yo creo que no, o sea, ni cerca, ni la mitad conseguiría, yo creo. Porque se dan, o sea, en torneos donde a uno le va muy bien, en general también, así como uno tiene que prepararse bien, tiene que estar jugando bien, también necesitas esa pizca de suerte, por ejemplo, salvar posiciones que estabas quizás perdido, o ganar posiciones que normalmente no ganarías, y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, es un poco de todo, o sea, son los factores juntos, y el hecho de poder jugar casi que inmediatamente después de la Olimpiada, el torneo de Martelli, ya con el ritmo de torneo, con la confianza como estaba, y todo lo demás también ayuda, o sea, fue como una secuencia perfecta, que me permitió quizás alcanzar esas normas, pero todavía no tenía ese conocimiento necesario como para ser considerado un gran maestro. Entiendo. O sea, era como que era más, no sé, era como una fuerza de voluntad total, yo creo que me había preparado bien para esa secuencia, pero todavía tenía demasiados agujeros en mi ajedrez, era como que hoy en día yo veo esas partidas y digo, wow, increíble, ¿verdad? Sí. A todos nos pasa, a todos nos pasa ver las partidas antiguas y decir, qué burro que soy. Qué animal, ¿verdad? Entonces, evidentemente uno también suple algunas de esas falencias con fuerza práctica, o muchas veces táctica, o no sé, lo que como quieras llamarle, ¿verdad? Pero sí que en ese 2006, yo creo que pegué ese salto, y uno dice, wow, 16 años a alcanzar eso, y de hecho da la curiosidad que yo nunca había jugado en ese entonces todavía un torneo enorme a EGM. O sea, era como mi primera oportunidad y ya se me dio inmediatamente. O sea, es como que realmente, y quizás eso es algo que nos favorece a nosotros los que vivimos acá en Sudamérica. Es como que puede ser bueno como puede ser contraproducente, ¿verdad? Cuando se dan las oportunidades uno sabe que no son muy comunes. Hoy en día quizás hay más torneos, pero en ese entonces Martelli era prácticamente el único torneo que te daba esa chance de jugar por Norma, ya sea de gran maestro. O sea, no había muchos torneos establecidos. Quizás en Brasil había algunos, pero generalmente eran de maestro internacional los torneos para Norma, ¿no? Sí, sí. Entonces, como que cuando se presentaba, uno tenía que aprovechar, porque sabía que no había otra oportunidad quizás en un periodo de tiempo corto. Sí. Bueno, me sorprendió eso. Vamos a hablar un poco de la carrera de Axel. Me imagino que muchos ya están viendo acá la partida que vamos a analizar. Uno de los grandes jugadores rusos, ¿no? Alexander Morozovich. Ya está más que anticipado, ¿no? Una victoria ahí muy buena. Pero bueno, esperen un poquito, ya vamos a llegar ahí. Me sorprendió. Campeón paraguayo con catorce años. ¿Cómo fue llegar a los catorce años a conquistar un título nacional? ¿Cómo comenzaste? ¿Quiénes fueron tus profes? Aprovechamos ahí para mandarle un saludo para quien no sabe, Axel es de Ciudad del Este, ciudad donde limítrofe con Brasil, donde muchos amigos, Ulises Cristaldo, Fabio Riquelme, Ramón Gamarra, muchos realmente, espero no estar olvidándome de ninguno. Realmente, muchos amigos. ¿Cómo fue ese camino, Axel, para llegar a ganar un campeonato paraguayo tan joven? Bueno, sí, sí, sí. De hecho, fueron muchas las personas que me ayudaron. Nosotros empezamos acá en esa época de Ciudad del Este. Había bastante, o sea, cuando yo arranqué había como una serie de chicos, varios chicos que competían ahí. O sea, había como una escuelita de ajedrez que primero fueron, los profes fueron Julio Ingolotti, que fue campeón nacional, también fue dirigente, fue presidente de la Federación Paraguaya mucho tiempo. Y en ese entonces Luis Patriarca, ¿verdad? Maestro Fidel, que después más adelante también me volvió a ayudar. Hoy ya fallecido, ¿verdad? Luis Patriarca varias veces campeón nacional, una institución de nuestro ajedrez, al igual que Julio. Y ellos fueron inicialmente los que llevaron adelante esta especie de escuelita. De hecho, ellos trabajaban, tenían un trabajo normal, trabajaban en Itaipú ambos, y en el tiempo libre, generalmente en el fin de semana, se dedicaban a enseñarnos, ¿verdad? Darnos los primeros pasos a varios chicos que jugábamos en ese entonces. Después, más adelante, vino un profesor cubano de nombre Luis Valdés, que fue quizás la persona más importante de mi carrera, porque él fue el que me dio una formación mucho más completa, ¿verdad? Tuve más tiempo también trabajando con Luis, y evidentemente él tuvo esa formación de la escuela cubana, que quizás acá en Sudamérica no hay una escuela clara, ¿verdad? Quizás la Argentina debe ser el país con mayor tradición, y como que tiene una especie de escuela por todos los grandes jugadores que tuvieron a lo largo de su historia, pero en Paraguay no había una escuela clara, y quizás Luis trajo un poco de eso, ¿verdad? De la formación cubana, que evidentemente en Cuba el ajedrez es mucho más importante. Solo un segundo, vamos a parar ahí, porque me parece interesante y me da mucha curiosidad. Me dijiste, Luis Valdés, ¿tiene algún tipo de titulación? ¿Cómo es que llegó? Sí, Luis Valdés, yo no sé bien cómo llegó, o sea, cómo fue que se hizo el nexo para que él llegue a Paraguay, pero sí que era un jugador fuerte para nosotros, creo que no llegó a ser MI, tenía la fuerza de MI, pero era un maestro fide con casi 2.400. Ah, bueno, sí. Él se dedicó más, claro, de Cuba, 2.400 de cubanes, entonces obviamente recontra respetable, y quizás no creció más porque él se dedicó más que nada a la docencia, ¿verdad? A la formación y evidentemente eso no le permitía jugar, prácticamente no jugó, de hecho en el tiempo que estuvo acá en Paraguay habrá jugado muy pocos torneos, contados torneos. Y bueno, esa fue mi niñez, ¿verdad? O sea, creo que con ellos principalmente. Después hubieron varios nombres que también me ayudaron, entre ellos de Argentina, por ejemplo, Jorge Gómez Bailo, fue un maestro que tuve quizás un tiempo, un periodo muy corto, pero fue muy importante también, aprendí muchas cosas de él. ¿Cómo hacías las clases con Gómez Bailo? ¿Él vivió en Paraguay? Gómez Bailo, él venía a Paraguay, pero fue un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Él vino acá a Ciudad del Este un tiempito, pero muy corto. Con Luis Valdés sí, él vivió acá en Ciudad del Este, entonces era más fácil. Y evidentemente no existía la facilidad que existe hoy del internet, ¿verdad? O sea, todavía no teníamos un internet estable. De hecho, mis primeras memorias del internet o del ajedrez online era de pedirle a mi mamá, creo que ella me daba media hora por día de poder jugar, porque se tenía que cortar el teléfono en línea. Me acuerdo, me acuerdo, pasé por eso también, me acuerdo, mirá, es verdad, es verdad. Que gastaba mucho, para quien no sabe, gastaba mucho. Exactamente, era una fortuna la que te cobraban. Voy a hacer algo que no es muy éticamente correcto, que es hacer una entrevista más personal, pero quiero seguir uno de Luis Valdés. O sea, yo soy fanático de la escuela cubana, ¿qué pensabas que te enseñaba, que particularmente te hacía diferente? O sea, o que aprendías cosas que no habías visto antes con otros jugadores, con otros profesores. Me hablabas de la escuela cubana. Sí, bueno, en ese entonces yo la verdad que no entendía nada. O sea, era un chico que decía, bueno, mi profe era Luis, yo le tenía un cariño inmenso y me encantaba porque era muy buena onda él. De hecho, yo creo que para un chico cuando está empezando, lo principal es que te caiga bien el profe. El profe puede saber mucho, pero si no es una persona agradable y no sabe llegar al niño, da igual que sea el campeón del mundo o que sea un profesor de bar, ¿verdad? Entonces, primero eso, o sea, la referencia que yo tenía y evidentemente el respeto, era una persona muy educada. Él, de hecho, jugaba fútbol de vez en cuando conmigo también y eso me encantaba porque yo ahí en ese entonces, si bien el ajedrez a mí siempre me gustó, de hecho, el deporte que más me gustó siempre históricamente fue el fútbol. O sea, siempre como que, de hecho, en mis inicios yo asociaba que, bueno, me voy a ir a la clase de ajedrez porque después iba a poder jugar fútbol. Esa era mi motivación. Entonces, evidentemente, quizás la facilidad que tenía o tuve en el ajedrez no tenía en el fútbol y terminé decantándome por el ajedrez. Pero, ¿qué me enseñaba? Me enseñaba, bueno, hoy en día puedo ver con mayor claridad porque he pasado muchos años y digo, guau, yo esto no me acuerdo de haber estudiado y evidentemente aprendí en la época de Luis que me enseñaba, ¿verdad? Porque yo nunca fui mucho de leer libros y demás, no me gustaba, de hecho. Pero él sabía llegar al alumno, ¿verdad? Uno cuando es chico quizás no tiene esa, uno no puede hacer ese análisis tan completo como quizás puede hacer años posteriores. Y en todo caso, muchas veces digo, guau, hubiese aprovechado quizás más de lo que aproveché, ¿verdad? Porque uno cuando es chico es como que, por lo menos en mi caso, estudiar ajedrez era como un suplicio, sentarme a estudiar. O sea, me encantaba jugar, pero sentarme a estudiar y resolver cosas y estudiar apertura y demás era guau. O sea, mi motivación era jugar en torneo, entonces decía, bueno, si para jugar, querés jugar en torneo tenés que estudiar o tenés que hacer este trabajo. Sí. Y Luis creo que él pudo hacer que ese proceso de enseñanza y aprendizaje sea lo más entretenido posible. Yo creo que eso es un mérito. Evidentemente, si uno no tiene la, si uno no sabe la forma, se puede volver muy tedioso. Y creo que él fue muy efectivo en ese sentido, ¿verdad? Perfecto, perfecto, qué grande. Bueno, y bueno, vamos a hablar un poquito ahí ya de los torneos. Me estabas comentando ahí en off que, bueno, que los panamericanos, vos siempre llegabas como uno de los favoritos, los panamericanos de menores, recordando que en esa época no existían los campeonatos sudamericanos, y siempre ahí tenías un pie en el zapato, una piedra en el zapato que era Fier, ¿no? Que ganaba casi todo. Sí, bueno, Fier era la especie de, no sé, de Roger Ferrer o algún... Sí, Kasparov. Claro, un Kasparov de los panamericanos, ganaba a todos. La buena noticia era que con Fier compartíamos un año sí, un año no, ¿verdad? Ah, entiendo. Entonces, un año era siempre saber que Fier ganaba, pero el problema no era solamente Fier, de hecho, nuestra generación es de muchos grandes ajedrecistas. O sea, inclusive Iturrizaga, por ejemplo, él es 89. Ah, la mitad. Y era un chico que, y en ese entonces también había un chico mexicano de nombre Manuel León Hoyos, que hoy en día quizás ya no juega, pero era un jugador joven que jugaba demasiado bien. O sea, habían varios chicos, Lemo, bueno, Niedelman. Habían chicos, Vittelbacher, Tristan, obviamente, Tristan. De mi país estaba Jorge Chipibera, que hoy en día ya no juega, pero en ese entonces él era, creo que con 13 años, él llegó, pasó 2.300, era un jugador que jugaba muy bien. Claro, qué fuerte. Era muy duro, era muy, muy duro. Y bueno, después terminó convirtiéndose en un superamigo, el gran Chipi. Hoy en día uno de los periodistas deportivos más importantes del país, ¿verdad? Que tenemos acá en Paraguay, muy interesante. Qué bien, qué bien. Y él se apartó un poco del ajedrez entonces. Sí, él se apartó, él se tuvo que elegir entre una u otra y terminó eligiendo el periodismo. Y bueno, o sea, terminó dejando. Yo estoy seguro que él hubiese llegado bastante lejos si quería, ¿verdad? O sea, si se proponía. Y después hubieron otros grandes ajedrecistas, ¿verdad? O sea, de Chile, por ejemplo, estaba Álvaro Valdés, que es maestro internacional. Estaba Mauricio Flores, que fue gran maestro también. O sea, cada país en esa época era como que Diamant mismo. Diamant era uno de los chicos también que jugaba muy bien. En esa época era, bueno, llegó a gran maestro bastante rápido. Y quizás me estoy olvidando de alguno, pero, o sea, habían un montón de jugadores. A lo que voy es que Fier era el problema principal, pero después estaban un montón de otros problemas. Y de hecho, lo que te comentaba antes, ¿verdad? Uno de los títulos más importantes que yo conseguí fue el poder ganar ese Panamericano después en 2005, porque era mi décimo intento jugando un Panamericano y nunca haber conseguido una medalla. O sea, fue una cuestión psicológica muy grande eso. Sí. ¿Vos sabés que entrevisté a varios brasileros también y me contaban eso? Que acá, vos lo sufrías en el Panamericano, ellos lo sufrían acá en Brasil. Sí, así mismo. Que Ricor me contaba que, bueno, que parecía que una vez él iba a ganar un campeonato brasilero sub-20, y de repente Fier, que tenía 15 años, subió de categoría, se le dio por jugar el brasilero sub-20 y lo ganó con 7 en 7, Fier. De una u otra manera, todos lo sufrimos a Fier. Bueno, me habías dado un buen pie, te decía, para hablar un poco sobre ese post, título de Gran Maestro, que justamente te quería hacer una referencia. Alan pasó por lo mismo que vos, creo que con 17 años, o con 16 había conseguido las tres normas, pero que se les fue homologado, hubo todo un problema con una norma, y se les fue homologado un poco después, así que me imagino que están ahí. Ah, mirámoslo. Sí, creo que fue homologado un año más tarde. Vos también conseguiste el título a los 17, pero en la FIRA parece como que tenés 18, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y después de ese título de Gran Maestro, te fuiste a estudiar en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, Axel tiene un licenciado en Ciencias Económicas en la Universidad de Schutte. Es Schutte-Brunsville University, ¿no? Sí, 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 sí. Es University of Texas, y bueno, eso de ahí en todas las, o en varias ciudades a lo largo y lo ancho de Texas. En este caso, la mía era en Brunsville. Y sí, llegó justamente en ese año que hice las dos normas, y bueno, ese nexo principalmente fue hecho, por un lado, por Daniel Fernández, que era un maestro internacional que venía a jugar mucho a Sudamérica, y principalmente por el entrenador de ese entonces de la universidad, que era nuestro querido Gilberto Hernández, que está, bueno, el gran maestro mexicano asentado, afincado en Argentina, casado con Claudia Mura. Sí. Que era una especie de, bueno, él tenía que localizar talentos en Sudamérica, ¿verdad? Y él, bueno, ellos entraron en contacto con Rusty Harwood, que era el director del programa, me presentaron la oportunidad de poder ir a estudiar allá, ¿verdad? Ajá. Y era, evidentemente, una oferta muy buena, porque estudiar en Estados Unidos, evidentemente, para una persona normal de Sudamérica, se ve como casi imposible, ¿verdad?, por el costo. Sí, sí. Y ellos ofrecían eso de poder seguir una carrera y al mismo tiempo poder continuar con tu carrera ajedrecista, ¿verdad?, que era algo, evidentemente, que yo no quería dejar del todo, o sea, quería terminar una carrera así, pero sin dejar el ajedrez, como veía que sucedía en muchos casos. Sí, y llegaste a ganar, bueno, Axel, todo el mundo lo sabe, pero para algún perdido ahí que esté escuchando la entrevista, Axel ganó torneos en toda América del Sur, en Europa, sobre todo, torneos muy fuertes, ya vamos a llegar a eso, y algunos torneos también en Estados Unidos de bastante nombre también, ¿no? Sí, 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 o sea, eso es lo bueno, de hecho, mucho de eso le debo a la universidad también, porque ellos, bueno, si uno cumplía la parte académica, ellos te apoyaban en los torneos que vos quisieras participar o que te podían ayudar a crecer en la parte deportiva. Sí, o sea, te perdimos el rastro un poco acá, pero Axel estaba ya detonando en los Estados Unidos. ¡Qué grande! Claro, quizás en la parte, en esa época de la universidad fue la época donde más me estanqué en el ajedrez, ¿verdad? O sea, donde quizás el ajedrez pasó a un segundo plano, ¿verdad? Porque evidentemente las responsabilidades que uno asume como estudiante a veces pueden chocar con las aspiraciones que uno tiene de jugar torneos y demás, entonces solamente jugaba, jugaba realmente en la época de vacaciones, ¿verdad? O sea, que eran las vacaciones largas, allá son mayo, junio, julio. Sí. Entonces en esa época era que quería, pero tampoco tenía tanto tiempo, entonces fue como una época que estuvo oscilando entre 2.500, 2.550, entre eso, pero nunca, o sea, no tuve una mejoría clara. Gilberto sí me ayudó mucho a poder llegar a esos 2.500 y a sentarme, eso fue muy importante y fue todo mérito de él. Pero después como que yo no tenía esas ganas y la voluntad que tuve después de terminar la carrera, o sea, que ahí sí dije, bueno, este es el momento, si quiero probar cómo se siente ser ajedrecista, ahí sí le pude dedicar y pude enfocarme exclusivamente porque el ajedrez tiene eso, ¿verdad? Es algo, o sea, es una disciplina que te exige lo máximo, o sea, si vos querés realmente o te propones alcanzar un objetivo, tenés que tener claro que vas a tener que entregarte prácticamente a eso, ¿verdad? O sea, todo lo que es esfuerzo, me despertaba, pensaba en ajedrez y me iba a dormir siguiendo, o sea, todavía pensando en posiciones y demás, era como que, obviamente, era gratificante para mí, porque a mí me apasionaba, pero también es como que uno, para poder alcanzar ciertos objetivos, tiene que renunciar a ciertas cosas, ¿verdad? Sí, sí. Como todo, ¿verdad? Como todo en la vida, creo. Obviamente. Bueno, yo le comentaba a Axel que, bueno, entre 2003, que fue, yo creo que ya en 2001, uno ya había parado de jugar, había jugado dos torneos, y 2013 no había jugado torneos, y cuando llegué acá a Brasil, lógico, para ser amigos, me puse a jugar en 2013, y justamente lo que me sorprendió es volver a jugar, volver a acompañar los torneos, fueron esos años entre, creo, final de 2013 y 2017, donde te hiciste algunas giras por Europa, si me querés contar un poco, porque llegaste a ser 80 del mundo, por ahí, ¿no? Oscilando ahí los 2650, no sé si te acordás cuál fue tu ranking máximo, pero llegaste a estar ahí entre los 80 mejores del mundo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, el año realmente que yo quebré todas las expectativas, y me di cuenta, guau, que podía llegar, pues yo creía, 2600 era dentro de todo mi objetivo, poder llegar a 2600. Sí. No que, pero en 2014, que fue el año que me pude ir a Europa, que tomé la decisión de ir así a jugar, fue un año que me salió todo bien. O sea, era como que torneos que iba, torneos que si no ganaba, quedaba muy bien, y pegué un salto de 2500, no sé cuánto tenía, 80 a 2650, en un periodo así de seis meses. Sí. Entre esos, obviamente, hubieron varios títulos, bueno, gané el abierto de Capella Grande, que era en ese entonces uno de los abiertos más grandes de Europa. Sí, hasta el día de hoy. Claro, gané un torneo en Rumania, en Bulgaria, era como que todo salía muy, muy bien. Bueno, hablemos de eso, Capella Grande, bueno, quién no sabe, Gangule, Gupta, Dean Liren. Sí, sí, de hecho Dean Liren estaba en ese torneo y era el único 2700. Sí, pero lo que tiene... Después habían muchos 2600. Lo que tiene de difícil es la cantidad de gran maestro, digamos. Sí, de hecho hay casi 100 grandes maestros en el torneo en sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo fue ese torneo? Bueno, me imagino, la premiación todavía debe estar en el banco, porque no te la quemás de un día para el otro esa premiación, me imagino. ¿Cómo fue? Pero, claro, el torneo en sí yo había ido, era uno de los primeros torneos de la gira. Sí. Y uno dentro de todo encaraba, o sea, yo quería hacer un buen torneo. Sí. Y evidentemente no era ni cerca de uno de los favoritos, creo que partía como 25 o algo así. Habían un montón de grandes maestros encima mío. Sí. Y de hecho mi inicio de torneo fue bastante lento, o sea, yo empecé con dos en tres empatando dos partidas y la idea de luchar por uno de los lugares principales medio que ya desapareció porque no empecé jugando bien. Ajá. Y ahí es como que encarrilé, creo que cuatro victorias de seguida. Sí, sí. Y me puse en seis en siete y subí a un palco. Y ahí dije, bueno, si estoy en el palco es porque faltando dos todavía tengo chances. Sí. Y estaba de hecho compartiendo en primero y ahí me toca Ganguli. Sí. De blancas yo en la octava, empato y llego a la última. Y curiosamente había una persona liderando, Andrey Popk, que era un ucraniano de más de dos 600 con siete en ocho y varios que seguíamos con seis y medio en ocho. Ajá. Y a mí me toca, o sea, me empuja a mí el pareo a jugar con este Bokk que estaba liderando con siete en ocho y encima a mí me empuja de negras. O sea, yo tenía que jugar de negras. Sí. Y yo antes de la partida dije, o sea, bueno, acá da igual que empate o que pierda. Sí. Porque empatando iba a ser siete en nueve, iba a ser un buen resultado, pero no iba a pasar nada. Porque en un torneo donde juegan 500 jugadores, siete en nueve, quizás es bueno, pero no es nada especial. Sí. Entonces dije, bueno, pero si me juego las cartas, o sea, si juego a matar o morir y por esas cosas de la vida gano, está claro que voy a terminar entre los tres primeros. No estaba claro que pueda ganar porque mi desempate tampoco era muy bueno. Sí. Pero entonces fue como que encare esa partida, como la partida de mi vida, ¿verdad? Y terminé ganando la partida. Sí. Y bueno, curiosamente la única persona, el único jugador que tenía peor desempate que yo, también ganó y los dos hicimos siete y medio. Ajá. Y yo era el único desempate al cual le podía ganar. Terminé ganando ahí. Sí, bien. O sea, fue como un montón de casualidades. Y bueno, evidentemente eso fue un envión anímico gigante para el resto del circuito porque tenía un montón de torneos. Eso era en febrero y todavía me quedé jugando hasta, no sé, julio, junio, julio. Y la premiación muy buena, me imagino. ¿Te acordás? No, de hecho la premiación no era muy buena. Era un torneo normal, o sea, tampoco era mala, pero el hecho de que Capella Grande sea tan popular es principalmente por las condiciones que ofrece. O sea, ellos les dan condiciones absolutamente a todos los jugadores. Ah, mirá, mirá. Por eso es que se llena. Y la ciudad es bonita, me imagino, ¿no? La ciudad, bueno, como toda ciudad francesa, europea, tiene su encanto, pero hace un frío que pela y principalmente no hay muchos abiertos que te pagan por jugar y ellos sí te pagan por jugar. Ah, entendí. Entonces, la premiación no era así nada fuera de serie. Creo que eran, si no me equivoco, 3.000 euros. Sí, bueno. O sea, no era mala, tampoco era mala, especialmente para lo que nosotros manejamos acá en Sudamérica. Sí. Pero evidentemente era un torneo que por la fuerza de juego o la fuerza de los jugadores debería tener una premiación por lo menos tres o cuatro veces más. Exactamente. Por ejemplo, en Estados Unidos vos encontrás un torneo de 10.000, 15.000 dólares para el primero con la mitad de los jugadores que había en ese torneo. Sí, sí, yo me imaginaba realmente eso, 10.000 euros, pero bueno, 10.000 euros también no estaba mal. Pero por la dificultad del torneo, ¿no? Llegar hasta ahí y ganarlo, uno imagina que puede haber un cero más ahí en la cuenta. Sí, para mí fue más que nada, obviamente lo económico era importante, pero fue más que nada el saber que podía medirme con varios de los mejores, porque prácticamente todas las últimas cinco o seis partidas del torneo fueron todas contra grandes maestros, ¿no? Entonces poder saber que podía competir de igual a igual o inclusive ganarles a ellos fue como guau, realmente. Porque uno cuando pisa Europa es como que guau, estoy en Europa, ¿no? El epicentro de todos los torneos que uno realmente seguía por internet. Sí. Y poder tomar parte y empezar a hacer cierto ruido, porque la gente ya empezaba a escuchar mi nombre, me invitaban a torneos y demás, fue como evidentemente hubo un boom. Y tanto en la parte, bueno, ajedrecística como en la parte mediática en mi país, empecé a recibir mucha más cobertura, más apoyo, y ahí es como también surgió, por ejemplo, un apoyo por parte de la Secretaría Nacional de Deportes, que me empezó a dar un salario como deportista. Entonces trajo beneficios por todos lados, bueno, o sea, fue muy fructífero ese año. Qué bueno. Bueno, antes de comenzar acá con esta partida, quiero contar que le pregunté a Axel si había alguna partida que le parecía, bueno, interesante, y me comenzó a mandar cada nene, y me comenzó a mandar partidas con victorias, y bueno, esta la acabé eligiendo yo, porque primero que es uno de los grandísimos jugadores, y de los más, así como en el caso de Chiroc, me parece así una buena comparación, que el público les gusta seguir, ¿no? Que es Alexander Morozevich, ¿no? Que es un... Exactamente, es un jugador espectacular, ¿no? Sí, ex número dos del mundo, y bueno, él es un jugador muy, muy creativo, ya era gran maestro con 14 y 15 años, ruso. Pero antes de comenzar con la partida, me gustaría que me cuentes un poco cómo está el ajedrez en Paraguay, hicieron una olimpiada muy buena en 2016, quedaron así, se reflejó en algo, así, esa olimpiada muy buena en el ajedrez paraguayo. Bueno, evidentemente el ajedrez paraguayo viene en un crecimiento constante en los últimos 10, 15 años, pegamos un salto importante, y me parece que a nivel, no solamente de ajedrez, sino también a nivel organizativo, se empezaron a hacer muchos más torneos, eso sí, queda siempre la tarea de trabajar principalmente en nuestros chicos, o sea, no estamos teniendo resultados quizás importantes a nivel infantil, y tampoco juvenil, y me parece que eso se siente un poco, hoy en día ya hay academias de ajedrez que quizás antes no habían, pero falta un trabajo quizás un poco más intenso. Tenemos un jugador evidentemente con mucha proyección, que es Guillermo Vázquez, que si no es gran maestro, pegan el palo, de hecho el ganador del último Floripa Open, un chico que ya tiene fuerza de gran maestro hace bastante tiempo, pero son casos aislados, ¿verdad? O sea, no hay como un trabajo de formación claro, y tampoco quizás se le da el apoyo, porque acá hay un concepto de que quizás uno tiene que conseguir resultados y recién ahí te apoyan, cuando debería ser opuesto, ¿verdad? O sea, tendría que ser uno apoya, trabaja en la formación para conseguir resultados. Es verdad. Porque si no son casos muy aislados, o sea, no todos, de hecho nosotros tenemos, yo estoy seguro que acá hay materia prima como para salir a competir, pero el problema es que muchos chicos, ¿qué pasa? Ven que no hay apoyo y no tienen los recursos como para los padres, no tienen los recursos para apoyar la carrera del hijo, y terminan dejando, ¿verdad? Que es algo muy triste que sucede, me parece que en general en Sudamérica con muchos chicos. Sí, yo te digo que si se hiciera una Olimpiada de Blitz, no sé qué pasa en Paraguay, pero son muy buenos pimponeros. Bueno, Cubitas es un jugadorazo de Blitz, y este chico Guillermo Vázquez, que sí, que es maestro internacional, pero tiene nivel de gran maestro, es una fiera jugando Blitz también, un animalito, vos también. Es un monstruo, es un monstruo total, de hecho Neurix también es muy bueno, de hecho yo creo que el mejor jugador de Blitz acá en Paraguay debe ser Guillermo. Sí, puede ser. Guillermo es muy duro, es extremadamente, y de hecho su estilo le va muy bien también el Blitz, porque es un jugador muy práctico, va directo al grano, o sea, te va a ejercer siempre mucha presión y ese es el estilo que mejor va en este tipo de ritmo. Sí, realmente ustedes tienen para una Olimpiada, claro, ya hicieron una Olimpiada que casi entran ahí entre los 10 mejores países, terminaron, si no me equivoco, 18. Sí, pero con muchos resultados muy importantes, le ganamos a Francia que terminó top 10 y es uno de los mejores, empatamos con Polonia también, que es un super equipo, y competimos con varios equipos así de igual a igual, cosa que evidentemente en los papeles no parecía posible. O sea, teníamos un equipo, los cuatro grandes maestros con Zenón, y de suplente, de hecho en ese equipo no estaba todavía Guillermo, estaba Matías Latorre, que fue un maestro fiel que jugó a la altura de todos los grandes maestros. De hecho, en el último match le ganamos a Suiza con una victoria también de Matías de Negras contra un maestro internacional y jugando al más alto nivel. O sea, es como que en general en Paraguay nos va muy bien en los torneos por equipo porque la relación que tenemos entre los jaceresistas es muy buena. Y eso evidentemente ayuda. Parece que es un deporte individual, pero en verdad esa parte grupal o la parte humana es muy importante para este tipo de eventos, porque vos, o sea, básicamente estás compartiendo 24 horas con tus compañeros, así que si no te llevas bien va a ser una pesadilla total. Me parece que eso es lo que sucede en muchos equipos, ¿verdad? O sea, pueden ser grandes jugadores, pero no se tragan, o sea, de hecho yo conozco algunos equipos que medio que el compañero quiere que su compañero pierda y demás. Te digo que si yo hiciera el café, tenés un pequeño, ahora lo solucionaste, tenías un pequeño problemita con el audio. Ya, ya está, vos avísame nomás Pablo que... Sí, pero no, te comentaba, bueno, imagínate que entrevisté a Pano, a un montón de jugadores, creo que son, ya son, con vos son 36 entre gran maestros y maestros internacionales, si hiciera el lado off me comentaron muchas historias de los, de Olimpiadas y eso que me decís, claro que no lo voy a, no lo voy a andar ventilando, pero, pero es de público conocimiento de que si el equipo no, no está unido, realmente cada uno tira por su lado, es complicado, ¿no? Es muy difícil, porque inclusive, sí, yo creo que Paraguay puede que no le vaya, o sea, no te voy a decir que siempre nos va a ir muy, muy bien, pero seguro que todos tiramos hacia el mismo lado, o sea, de hecho la forma como, porque en las Olimpiadas no es, un torneo cualquiera, vos tenés que más o menos plantear, o sea, cómo va a jugar cada uno, quién juega con negras, quién juega con blancas, a mí me pasó jugar en equipos, porque también hay torneos por equipos, no solo Olimpiadas, donde primero, por ejemplo, uno tiene que repetir negras y ya empieza a hacer caras, medio que ya no quiere jugar y todo eso, y eso con Paraguay a mí nunca me pasó, y ya vi casos de gente que, no sé, repite cuatro negras de seguida y nunca hubo un reclamo ni nada por ese lado, o sea, era como que había una predisposición diferente y creo que a todos nos motiva, también nos da mucha alegría poder jugar con nuestro país, ¿verdad? Y evidentemente la federación también hace el mayor de los esfuerzos para proporcionarnos las mejores condiciones posibles y eso hay que recalcar también, hay que felicitarles porque me parece que en ese sentido también crecimos mucho en la parte federativa, o sea, hay mucho más apoyo de lo que era quizás hace diez o quince años que era cuando yo empecé a jugar, también no había tantos recursos. Sí, bueno, qué bueno, eso que decís es realmente importante porque si no es Brasil, Argentina, siempre parece que siempre hay problemitas con las federaciones y entonces en Paraguay realmente ahora hay una dirigencia ahí capaz que apoya bastante, entonces, me decís. Sí, 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 yo creo que viene ya un trabajo de años, ¿verdad? O sea, no te voy a decir que estamos exentos de los problemas, pero dentro de todo estamos sabiendo subsan, o sea, sabiendo solucionar y, bueno, salir adelante y aprender de los errores que se puedan ir cometiendo. Sí, bueno, vamos a comenzar acá con la partida, Axel. Vamos, vamos, vamos. Estás de Blanca, torneo en Barcelona, Ciudad Espectacular, torneo internacional. Este torneo lo ganaste además, si no me equivoco. Bueno, en verdad este, bueno, te voy a colocar un poco en el marco del torneo, la situación de la partida, ¿verdad? Sí. Este era un cerrado por invitación de seis jugadores, era un torneo bien cortito, donde estaba Morosevic, que era obviamente el candidato principal, y había una serie de jugadores buenos, de 2.600, y dos jugadores locales, que en este caso eran Marc Narciso, que es gran maestro catalán, gran maestro español, y Tomi Asís, Hipólito Asís, que es un jugador, en ese entonces era maestro internacional, pero con más de 2.500, un jugador joven, también de Barcelona, que era muy duro. Entonces, era como que Morosevic era el claro favorito, pero después estábamos varios que muy, muy parejos, ¿verdad? O sea, era un torneo, de hecho, mis primeras cuatro partidas fueron todas tablas, todas muy luchadas, pero todas tablas. Y entramos a la última ronda, a mí me tocaba con Morosevic en la última, y él estaba liderando por un punto, estábamos todos atrás. Entonces, la única chance de poder alcanzarle era, evidentemente, ganando esta partida. Y la pregunta, obviamente, uno en la película americana, uno ve y dice, no, esta es mi oportunidad, ¿no? Y yo, la verdad, que vi la manera como en la que estaba jugando y dije, no, esto no me gusta, ¿verdad? Ajá. Y, evidentemente, una situación similar a la que se dio en Capel, ¿no? Llegamos a una última ronda donde empatar da igual, perder lo mismo y ganar marca una diferencia, ¿verdad? Si bien me parece que el título igual iba a ir para Morosevic más allá del resultado, porque era cantidad de victorias, si no me equivoco, el desempate. Ah, y vos tenías cuatro tablas, claro. Y yo tenía cuatro tablas, entonces el desempate no podía ser peor. Pero, aún así, poder ganar me hubiese dado, quizás, una felicidad muy grande por el jugador que tenía enfrente, si bien, obviamente, el Morosevic en 2015 ya no era el Morosevic de 2008, 2007, que era el número 2 y tenía más de casi 2.800, ¿verdad? Sí. Pero, aún así, era un jugador sumamente peligroso, un jugador ultra, ultra talentoso y creativo. Bueno. Entonces, así fue como empezamos la partida y dije, bueno, evidentemente, en una lucha teórica me va a pasar por todos lados. Entonces, dije y planteé una reti tranquila, ¿verdad? Caballo F3. Bien, bien. Se jugó D5, evidentemente, él juega de todo. Sí. Entonces, por eso yo dije que la mejor forma de poder, cuando vos jugás contra jugadores de este tipo, es muy importante el planteamiento, cómo vas a plantear la partida. Ajá. En ese sentido, me refiero a que uno tiene que colocarle en la situación más incómoda posible y no necesariamente eso significa jugarle, no sé, 20 jugadas de teoría o llevarle a una posición ultra teórica, sino más bien llevarle a un tipo de posición, al estilo de posición que yo creía que más le incomodaba. Entiendo. Y obviamente, a Morosevic no lo voy a llevar al barro y en posiciones de cálculo porque el tipo es un monstruo. Sí, sí. Entonces, la idea original que yo tenía era como que mi intención era aburrirle, ¿verdad? Secarlo un poquito también. Secarlo un poco y llevarlo a un terreno que yo creía que yo me iba a sentir más cómodo de lo que él se sentía, inclusive si era una posición que en la práctica parecía no darme ventaja. O sea, era más que nada hacerle sentir, porque yo veía muchos casos donde Morosevic, al no sentirse cómodo, y eso vamos a ver acá, era como que él colapsaba totalmente. O sea, perdía el rumbo y empezaba a hacer jugadas que no iban con la posición. O sea, como que él tiene o siente necesidad de crear siempre mucho, mucho caos, ¿verdad? Entiendo. Que evidentemente por la apertura no se va a poder, como vamos a ver. Entonces, bueno, G3. ¿Quieres pasarme? Él juega G6. Sí. Entonces, alfil G2. Acá, ¿no? Y alfil G7. Entonces, acá yo tengo la primera decisión importante, que él juega en este orden, porque me parece que quiere mantener la posibilidad de jugar un E5, ¿no? Tratar de agarrar la iniciativa rápido. Entonces, acá yo decido jugar D4, que es obviamente bastante sólido, porque generalmente vamos a pasar a esquemas de C4, C6, que son buenos para el negro. Entonces, enroque C6, C4, y acá él toma una decisión bastante clara a su estilo, que es DxC4, que es no la más normal, la más natural, porque generalmente el negro quiere jugar en roque y seguir una posición sólida, y trata de crear algún tipo de desequilibrio, ¿no? Sí. El problema es que, ¿cuál es el problema del negro? Que entrega un poco el centro, ¿no? Entonces, acá evidentemente yo quiero recuperar el peón, juego a A4, él juega caballo E4, quizás con ideas de caballo D6 y tratar de sostener, solo que el problema es que ahora después de Dama C2, caballo D6 y caballo A3, es como que ese caballo... Esta es novedad, esta es novedad en la época, ahora ya hay otras partidas. Claro, E4 se jugaba más en ese entonces, ¿no? Sí, este caballo A3 es novedad, lo chequeé un poquito antes de la entrevista, porque a seguirle el ritmo AXI se imaginarán que no es nada fácil, mejor ver alguna cosita, pero este caballo A3, que es súper natural en este tipo de posiciones, es novedad. Claro, parece dentro de todo natural. Obviamente tengo que aclarar que esta posición tampoco es que yo tenía preparada, ¿verdad? Porque de hecho, para mí fue una sorpresa lo que él eligió, no le tenía como para jugar este tipo de posiciones. Entonces, mi idea, yo entendía que E4 podía jugar, pero me parecía que recuperar el peón era lo más natural acá. O sea, bueno, juega alfil F5, dama C3, y acá después de enroque caballo por C4, se da un poco de lo que hablábamos, ¿no? De que él, evidentemente, una posición donde el negro me parece que está perfectamente bien todavía, pero juega torre 8, que una jugada hasta el día de hoy me parece muy misteriosa. Porque la torre en F8 no hace nada, pero en E8 peor, o sea, gastar un tiempo para jugar torre 8, me parece que no hace mucho sentido, porque la columna E, salvo que yo coma en D6, no se va a abrir, y evidentemente, tomar en D6 no pasa por uno de mis planes. Entonces, me parece que lo más natural es que él empiece a desarrollar, o sea, que juegue, no sé, una idea A5, caballo A6 y cosas así, o busque algún tipo de C5, ¿verdad? Entonces, los tiempos acá son muy importantes, y de hecho, yo vi como una pérdida, y vamos a ver que ese torre 8 termina siendo uno de los problemas más adelante. Entonces, bueno, yo sigo en un ajedrez bien normal, torre D1, mejorando las piezas, el juega caballo A6, y acá, evidentemente, tengo que estar siempre atento a los C5 por parte de las negras, o sea, mientras yo pueda controlar los C5, que en este caso están siendo controlados, porque siempre tengo el recurso de caballo E5, caballo F5, bloqueando. Ah, caballo F5. Entonces, claro, porque para darle vida al alfil de G2, ¿verdad? Ah, claro. Y me parece que el C5 puede ser contraproducente para el negro en muchos casos, porque se abre la columna D y su dama, en D8 tampoco está bien. Sí, perfecto. Entonces, así fue como decidí jugar B3, que me parece una jugada natural, porque le da el sostén al caballo, y por otro lado el alfil probablemente encuentre en A3 o en B2 una casilla muy buena, ¿no? Ojo, perdón, no sé si te pasan las flechitas estas, te traccionan. Claro, son peligrosas las flechitas. Entonces, él juega alfil E4, me parece que ya preparando eventualmente un C5, para no dejar que mi alfil de G2 controle, como suele suceder con los alfiles catalanes, y acá continúo con mi plan de alfil A3. Me parece que el alfil va a ir mejor, o sea, por A3 que por B2. Entiendo. Entonces, él acá juega torre C8, y traemos la última pieza que estaba afuera, que es la torre A1 a C1. Sí. Y acá, evidentemente, está claro que el blanco salió mejor parado que el negro. Ahora tengo más espacio, mis piezas están en una situación quizás más armoniosa, o sea, no es la gran ventaja, pero yo tengo un plan claro que es jugar caballo F5, cambiar ese alfil y empezar a controlar el centro. Sí. De hecho, uno de los problemas que puede tener la elección de apertura, que fue D por C4, es perder un poco de peso o doy control en el centro. Si vos te fijás, claro, el caballo en A6 no parece que esté muy bien, la dama en D8 no parece muy cómoda. Sí. El misterio de la torre en E8 se mantiene, ¿verdad? Porque no sabemos exactamente qué hace. Y él acá, bueno, evidentemente, en lugar de elegir quizás una opción más pasiva de dama C7, dama B8 y jugar por ese lado, que igual no parece muy agradable, decide jugar C5. Sí. Que en principio me parece una elección mala desde el punto de vista estratégico. ¿Por qué? Porque vos no querés abrir la posición cuando tus piezas están peor puestas que las de tu rival. Evidentemente, el que tiene mejor puestas las piezas generalmente va a salir mejor parado, especialmente si no hay un toque directo. Entonces, cuando él juega C5, es verdad que aparentemente el D4, mi peón de D4 está un poco comprometido, pero vamos a salir fácilmente de esa presión con caballo FE5, que es justamente la jugada, obligándole a cambiar, rey por G2, y ahora tengo una idea de dama F3, que sale la dama de la presión y empiezo a golpear sobre F7, otro de los problemas de la torre N8. En cambio, su dama en D8 no tiene un escape tan fácil, porque él va a jugar dama C7, que es la única casilla disponible, pero inmediatamente ahí yo ya empiezo a tocar con dama F3 y ya empiezo a crear amenazas, o sea, el caballo de D6 está tocado, puedo tomar D por C5, y la dama en C7, evidentemente, está en problema. Sí, acá la posición está muy, muy, muy agradable, acá no saltabas cómodo, te sentías bien acá. Claro, me sentía bien, evidentemente había gastado bastante tiempo, porque si bien parecen jugadas naturales, es como que yo tenía claro que tenía que hacer una tarea profiláctica en todo momento contra él, o sea, no dejarle desarrollar su juego, entonces cada jugada me tomaba cierto tiempo, porque quería ser muy cauto en ese sentido. Imagino que, sí, imagino que por más, si jugaras contra un jugador de 2200, tal vez tú, vos no necesites tanto verificar la posición que estés haciendo todo bien, pero con Moro Civil, en el frente hay que tener algunos recados de verificar. Claro, exactamente, eso no hay que olvidar, evidentemente el corazón empezaba a latir más fuerte, porque bueno, no, no es, ganar la Moro Cevich no es algo que se pueda presentar todos los días, y yo en este momento honestamente sentía que estaba muy cerca. Sí, qué bueno eso, porque además, el corazón. Además, y late, late, evidentemente. Me pasa eso cuando enfrento jugadores fuertes, así como vos, por ejemplo, si juego con Axel, antes de la partida estar sentado en la mesa, bueno, uno intenta disimularlo, pero me pasa mucho cuando enfrento jugadores que admiro, o que realmente llegué hasta ahí, hasta estar jugando, que mi corazón parece que se me va a salir, pasa eso. Sí, te sale por la boca, total. Te pasa eso cuando vos enfrentás también jugadores fuertes, entonces, o alguna definición. Claro, claro, porque exactamente, o alguna partida definitoria, porque después de todo, ¿qué pasa? Yo, yo, en este caso ya estoy del lado del ajedrecista, pero no dejo de ser un fan en ese sentido. Ajá, qué bueno. O sea, Morosevic para mí era una institución, era un jugador fantástico, al cual seguí muchísimas veces, y el poder ver, primero, porque me pasaban muchas imágenes en la cabeza, ¿no? De la época cuando yo estaba empezando, en mi adolescencia, de seis torneos, viéndole competir con los mejores, ganándoles inclusive, a estar sentado frente a él en una situación que yo creía que era favorable para mí, ¿no? Ajá, sí. Entonces, el sentir que estabas cerca del objetivo, evidentemente, te trae cierta atención, y si bien yo trabajé un poco en eso, porque uno tiene que aprender a manejar, porque, ¿qué sucede? Si vos te dejas llevar por las mil pulsaciones, también podés perder el control de la situación, y a veces cuando estás tan nervioso te podés empezar a nublar, y bueno, todo eso ya me pasó, y evidentemente uno tiene que ejercer cierto control, o sea, y uno a través de los años y de la experiencia empieza a manejar quizás de una mejor manera. ¡Qué bueno! Entonces, de cualquier manera, obviamente, al corazón uno no le puede controlar, o sea, lo que puedas. Y me da la sensación, bueno, por lo menos en mi caso particular, que a veces me da la sensación de que es bueno que pase eso, ¿no, Axel? Porque es como que estás sintiendo realmente, es un extra, ¿no? Que vos estás ahí por algo que querés... Cuando sentís eso, me parece que es una... Lo mismo me da la impresión, no sé si ahora podemos hablar un poquito después de cómo está tu actualidad, pero con los chicos cuando lloran, me da la impresión que esos chicos que lloran, está mal que lo diga, pero realmente es lo que me pasa. Los chicos que lloran cuando pierden, me da la sensación de que acaban siendo los que llegan, ¿no? No sé por qué, pero los que realmente sienten, ¿no? La derrota, vos decís, bueno, este chico tiene algo especial. No se fue a pedirle un helado al padre, ¿no? Está fuera... Claro, no, y es parte, yo creo que es muy importante, o sea, de hecho, ¿qué es lo que demuestra cuando llora que le importa, verdad? Evidentemente, tampoco es que tenés que llorar todas las veces que pierdas, pero sí que demuestra que él hizo un esfuerzo, se forzó y no... No consiguió, y llora más que nada por esa frustración, y yo te digo también de una manera personal, porque yo era de esos chicos que lloraba muchísimo. Muy bien, sí, sí. Yo lloraba muchísimo y mi mamá más de una vez me pedía, por favor, que pare de jugar ajedrez, porque lo peor que le puedes hacer a una mamá es llorar, ¿verdad? O sea, verte de sufrir y ella no entiende, no juega ajedrez, ella lo único que no quiere es que su hijo sufra, ¿verdad? Y más todavía porque evidentemente uno cuando empieza y cuando es chico pierde mucho, o sea, no es que sucede una vez cada mes, ¿verdad? O sea, sucede una vez o más cada torneo. Bueno, entonces, es parte, yo creo que depende de la personalidad, todos los chicos son diferentes, hay muchos chicos que quizás no lloran, pero aún así les duele en lo más profundo y no son tan demostrativos, ¿verdad? Lo que sí está claro que uno tiene que sentir algo, porque si vos perdés y no sentís nada, algo pasa, ¿verdad? O sea, no necesariamente está mal, pero significa que probablemente no te importa mucho. Y evidentemente, si no te importa mucho, es muy difícil que puedas ser bueno en algo. O sea, por lo menos en esa materia, ¿verdad? Puede que vos juegas ajedrez como hobby, que también está súper bien, pero digo que para poder llegar a lo más alto, evidentemente te tiene que importar mucho. Uno igual tiene que perder siempre con respeto, así como hay que saber ganar, hay que saber perder. Pero sí es muy importante lo que decís, y me parece que el hecho de que tu corazón te lata más fuerte o tengas este tipo de reacciones demuestra que para vos es importante y eso también puede ser un plus, porque esa adrenalina es como que te empuja también a poder llegar a algo más, ¿verdad? O sea, inclusive superar lo que vos podés hacer en una situación dada, que me parece que sucedió un poco acá, porque, ¿qué pasa? Dama F3, estoy cercano a los apuros y ese nerviosismo, por un lado, pero también esa adrenalina que corría hacía que mi enfoque sea total. O sea, estaba 100% en la partida y también me ayudaba a estar completamente concentrado y enfocado a todos los detalles, porque sabía que, si bien mi posición es buena, sabía que Morosevic en algún momento iba a tratar de embarrar y si yo no estaba con todos mis sentidos, se me podía escapar en un segundo la partida. Excelente, excelente. Bueno, entonces él acá juega caballo F5, tratando de desatarse, claro, media única, y ahora el problema es que, bueno, juego E4 y el caballo está obligado a ir a H6, y acá se da una posición muy curiosa, ¿verdad? Porque él tiene los dos caballos, uno en H6 y otro en H6. Exactamente lo que te dicen que no tenés que hacer, y yo por otro lado, tengo todas las piezas bien puestas, o sea, acá estaba claro, si bien yo no veía una forma de cómo capitalizar eso inmediatamente, tenía bien, bien claro que acá estaba muy bien él, y en el aspecto corporal se sentía que él estaba muy incómodo, ¿verdad? Él era un jugador que le gusta llevar la iniciativa, acá está claro que no puede. Entonces, como tenía claro que él tenía mal puestas las piezas, busqué ese G4, ¿verdad? Tratando de golpear a ese caballo, que es la pieza defensora, y veía que la única forma era justamente jugar F6, que evidentemente cuando uno tiene el alfil en G7 no quiere hacer. Entonces, bueno, caballo D3, presiono en C5, él no puede tomar el D4 porque empieza a tener golpes en caballo D6, y acá es el momento. Ah, caballo D6, claro. Se abre la columna. Aprovecho la mala ubicación de la dama, ¿no? Sí, perfecto. Y el problema es que él o pierde el peón de C5 o busca embarrar como él embarró, ¿verdad? Y F5 evidentemente era una jugada que veía o sentía que podía llegar. Entonces, cuando acá juega F5, tomo de peón G, mi rey en G2 queda un poco más expuesto, pero evidentemente al no tener muchas piezas puedo aprovechar eso. Y me parece que en la columna G ahora también voy a jugar rey H1, vengo con torre G1 y su rey en G8, me parece que está mucho más complicado, ¿verdad? Entonces, bueno, el cual alfil por D4. Bueno, acá es interesante una cosa, ¿no? Que él está haciendo probablemente algunas jugadas que saben que tal vez no sean las mejores, podría haber optado por una defensa pasiva, pero está jugando contra Axel, ¿no? Bueno, el problema es que él también entiende, yo creo que, bueno, eso él entiende que si él opta por una defensa pasiva, es como que su posición se va a caer sin mucho... Va a demorar un poco más, pero se va a caer tarde o temprano. Claro, pero va a caer, ¿verdad? Y evidentemente en ese sentido yo tengo bien claro que Morosevic prefiere quizás perder de manera rápida, pero donde pueda tener una chance a elegir una defensa pasiva que le va a llevar a una derrota casi que segura y encima sintiéndose muy mal, porque no es su estilo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, acá hay una jugada normal para recuperar un poco de material. Claro, recupera el peón, pero el problema es que ahora ya empiezan a haber casillas débiles mucho más visibles, ¿verdad? Porque al jugar F6 y yo juego caballo D3, estoy golpeando en C5, pero no hay que olvidar que la ruta del caballo en verdad es F4, E6. Y ya hay un agujero muy importante ahí, ¿verdad? Y es un agujero bastante serio porque primero que compromete mucho la seguridad del rey y las torres también, o sea, voy a estar controlando tanto F8 y D8 y evidentemente él no tiene el alfil de blancas y no puede evitar como eso suceda, ¿verdad? Entonces ahora juego caballo F4, la idea de la presión sobre la columna G siempre está presente y él acá juega E5, ¿verdad? No quiere permitir ese caballo E6. Obviamente el E5 es nuevamente otra intención de embarrar, la idea es que si caballo E6, ahí viene torre por y torre F8, ¿verdad? Y de repente ya se activa. Entonces, ¿qué sucede? E5 se crea una nueva casilla que ya no es E6, pero ahora es D5. Caballo sentinela acá en D5. Sí. Entonces, y ya empiezo a tener amenazas bien directas, ¿verdad? Porque ahora, por ejemplo, tiene que jugar Dama D8 para no permitir un caballo F6 y ahora tomo F por G6 y estoy amenazando caballo F6. Sí. Entonces, ya está en problemas, pues encima estoy jugando Dama H5, si torre F8 y él puede tener muchos, muchos problemas. Él juega torre C6, que es una buena jugada. Sí. Tratando de activarse y aprovechar y acá, obviamente, ya estamos en el apuro, entonces yo decido, bueno, mi rey tampoco está muy bien, juego rey H1 y la idea es traer una torre a G1. Sí, parece la jugada más normal. También hay que analizar, capturar, pero esta acá... Pero parece que ahí el peón no es lo principal, ¿verdad? En este caso la actividad va a ser muy importante y el rey en H1 va a estar súper seguro. Entonces, él toma torre por G6 y ahora torre G1 naturalmente. Perfecto. Y ya tengo amenazas de caballo F6, mis dos caballos, evidentemente, mi idea es Dama H5, empezar a presionar en la columna G y acá la posición está prácticamente perdida, ¿verdad? Es increíble que ese alfil en D4 de él probablemente sea su pieza más activa, pero en verdad es un alfil que quedó fuera también de lo importante, porque solamente golpean F2, pero no controla las casillas importantes realmente, en este caso F6. Sí, sí. Y mi alfil que en A3 está mal, en verdad mi idea es cambiar la torre, jugar torre G1 y traer el alfil por C1, que puede causar mucho daño. Ah, claro. Que bien. Que ahí ataco en H6 y también estoy entrando a G5, ¿verdad? Y acá después de torre G1, medio que ya sentía que la victoria estaba al caber, porque cuando Dama H5 y todo lo demás, él juega Rey G7, bueno, cambio torre por G6, H por G6 y torre G1. Y acá la amenaza es directa que es Dama H5, medio que él no se puede defender, alfil C1 también, y de hecho el juega caballo C7 y acá alfil C1 decide la partida, ¿no? Sí. Porque la amenaza es bien, bien concreta, no puede defenderse Dama H5, tocó G6, tocó H6 y prácticamente no hay forma de salir de la presión. Está frita acá. Claro, y acá Dama Port podía recuperar la pieza, pero terminó ganando la Dama con alfil G5. Qué partidaza, partidaza sobre todo. Fue una partida, o sea, sin jugadas espectaculares. Sí. Acá justo llegó el príncipe, pero. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tú? Tomás. 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 Ajá. Sí. Qué grande. Entonces, ¿qué sucede? Fue una partida sin jugadas espectaculares, pero me parece que a la hora de plantear, el planteo fue muy importante, ¿verdad? Ajá. O sea, cómo él quedó muy incómodo ya temprano en la partida y eso le hizo hacer ciertas jugadas que terminaron costándole. Imagínate la torre N8, terminó N8 y fue el principio de todos sus problemas, ¿verdad? Sí, sí. Y eso sucede hoy en día en el ajedrez, con tanta información, tanta teoría y demás, yo creo que no se le da quizás la importancia, porque la teoría todos pueden entender. Sí. Pero la forma de plantear y entender y ese análisis previo para detectar posibles errores o posibles problemas que puede tener el estilo del otro, nos ayuda a plantear de una manera tal a que, bueno, podamos suplir, por ejemplo, porque la diferencia, o sea, no significa que yo sea mejor que Morosevic, porque evidentemente él es mucho mejor, pero me permite quizás plantear una partida en la cual esa diferencia no se va a notar o se va a notar lo menos posible. Bueno, dos cosas acá, ¿no? Primero, felicitaciones, una partida muy buena y realmente no es un Morosevic de ese que Morosevic que viene, que viene. Exactamente, no, era un Morosevic. Era el líder. No, no, pero quiero decir, es el líder. Bueno, es que él todo, o sea, se ve él jugando muy activamente los torneos de Blitz, tal vez no está jugando los, los, los London Classic, los torneos esos de WC, pero él juega muchos torneos Blitz y se mantiene, le vive ganándolo. Hay algunas partidas contra Carson, que le gana, ¿no? En los torneos de Blitz. Sí, no, de hecho, él en rápidas le puede ganar porque justamente la creatividad no es tan fácil de solucionar, ¿no? Entonces, evidentemente, el ritmo hoy en día para él sería mientras menos tiempos, mejor. Dame un segundito, Pablo, tranquilo, tranquilo. Es chiquito, Tony, por lo que veo. Bueno, Axel puede hablar. No hay problema, no hay problema. Es café con amigos, ¿eh? Acá no hay ningún tipo de problema. Muy linda partida de acá, de Axel, realmente, ¿no? Y lo que él está hablando ahora me parece muy interesante, que es el planteamiento. Podría ser un segundo ahí de un Caruana, de un Cargeaquín, tranquilamente, porque planteó la partida de una forma impresionante, ¿no? Ahora, ahora sí, Pablo, disculpame. No, tranquilo, el café con amigos. Ya subsanamos. Es tranquilo. El café con amigos básicamente es porque yo soy jugador de café, ¿viste? Sí, 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 no, perfecto, perfecto. Nos permite entonces ese espacio ahí para subsanar problemitas internos. Sin problema. Me quedé diciendo que realmente, bueno, Morocevic estaba liderando el torneo, o sea, no es que estaba de paseo, no es que cayó ahí de casualidad, es verdad lo que dice que los años gloriosos de Morocevic ya habían pasado tres, cuatro, cinco años atrás, tal vez, pero, bueno, dos mil setecientos prácticamente mantiene más o menos ese mismo ranking y cada tanto juega. Estaba viendo, chequeando un poquito, un poco la base de él y juega algunos torneos, no es que está tan parado ni nada. No, seguro, no. O sea, hay que ser, o sea, lo único que quiero es ser más o menos objetivo en ese sentido, o sea, primero que él, independientemente a todos, es un gran jugador. Uno no deja de saber jugar de la noche a la mañana, pero también es diferente enfrentarte, por ejemplo, a un Karpov en los años ochenta, a un Karpov en el año dos mil, ¿verdad? O sea, es un gran jugador, pero evidentemente ya no está en su mejor, en su mejor momento, ¿verdad? Es verdad. Entonces, es una institución, para mí es una eminencia, de hecho, es uno de los triunfos más importantes, pero también soy objetivo en el sentido de que no, obviamente, ganarle en sus años de gloria hubiese sido más especial, quizás. Sí. Axel, para finalizar, te agradezco un montón, quería preguntarte sobre cómo está tu actualidad, cómo está la cuarentena, cómo está, cómo que está atacando la pandemia, creo que la estaban llevando bastante bien ahí en Paraguay, como vos justamente estás en una región que es limítrofe con varios países, entonces me imagino que deba ser particularmente diferente a otras ciudades de Paraguay, tal vez. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros estamos bien en Paraguay de salud, o sea, muy pocos muertos de coronavirus, de hecho, menos de 15. Ajá, muy bajo. Y muy bajo, pero eso creo que se debe en gran medida a las disposiciones que tomó el gobierno, que no fueron fáciles de cerrarnos completamente, pero entendiendo que no tenemos con qué enfrentarlo, ¿verdad? O sea, si tenemos lo que sucede en Brasil, quizás tendríamos un problema, pues la salud pública acá no es de las mejores. Sí, bueno, acá tampoco. Acá tampoco. Claro, pero si ustedes no están listos, imagínense nosotros, ¿verdad? Entonces, va a ser, o sea, hubiese sido terrible. Evidentemente, en la parte económica sí se siente mucho, más que nada, Ciudad del Este, porque al cerrar la frontera, el comercio muere. Entonces, estamos bastante difícil, o sea, y creo que eso es algo regional. En todos los países, me parece, la situación está bastante difícil. Sí. Y, bueno, vamos a tener que sobrellevar eso y empezar a, quizás, a salir adelante todos juntos. De una situación muy, muy difícil. Yo creo que se vienen meses muy difíciles, probablemente años difíciles. Pero me parece que lo primordial es cuidar la salud. O sea, en estos casos no hay mucho que pensar. O sea, una decisión sí muy difícil, pero sí, me parece que se tomó. Y lo que respecta a mí, en el ajedrez, evidentemente, yo ya no venía compitiendo. O sea, venía compitiendo muy poco. Así que, por ese lado, no me agarra, no es que me paró algún tipo de planes, porque, de hecho, yo no tenía planes de jugar nada, más que la Olimpiada, quizás. Sí. Que tampoco está 100%. Así que, por ese lado, no me paró. Sí, bueno, yo, más que nada, ahora me dedico a entrenar, a preparar a chicos y jugadores en alto rendimiento. Ajá. Y muchos de esos sí se vieron frustrados, ¿verdad? O sea, porque evidentemente tener muchos torneos y cambia totalmente el panorama ahora, ¿verdad? Al no tener torneos, no saber cuándo va a volver todo, también el plan de entrenamiento cambia. Y creo que de una u otra manera todos nos vemos afectados, ¿verdad? O sea, todos. Quizás el ajedrez en lo que es, en la práctica del ajedrez, pues bueno, pues mucha gente, de hecho, volvió a jugar. Gente que antes había dejado. Sí. Y medio que por estar tanto tiempo encerrado, dije, bueno, hay que volver a jugar. Es verdad, sí, 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 paso. Amigos míos, es verdad, me mandaron mensajes, sí, vamos a jugar unas partiditas, ¿no? Sí. Sí, gente que vos decías, guau, mira, volvió. O sea, por ese lado fue bueno, pero también yo creo que así como fue bueno el hecho de que hayan más torneos online y todo lo demás, tenemos siempre el problema y el fantasma de los, de las trampas, ¿verdad? O sea, que creo que en esta época más que nada empezaron a saltar de nuevo un montón de casos y, bueno, empaña un poco el buen momento, pero es algo con lo que tenemos que lidiar lastimosamente, lamentablemente. ¿Y a Tommy le gusta el ajedrez? ¿Le estás enseñando un poquito o...? No, todavía, más que nada juega con las piezas, come las piezas, pero... Es muy chiquito, es muy chiquito. Es muy chiquito, o sea, tiene dos añitos, a él le gusta todo lo que... no le veo mucho en el ajedrez, la verdad, porque él es demasiado activo, entonces no tiene mucha paciencia, pero sí, obviamente le voy a enseñar, no le voy a empujar a que juegue ajedrez, si el día de mañana él dice, ¿sabes qué, papi, quiero jugar? Va a jugar. Ajá. Pero lo que sí que quiero es que él sea feliz haciendo lo que decida hacer, o sea, va a ser la idea principal. Sí. Bueno, fenómeno, Axel, te despido, no me cortes que te quiero hablar un poquito, ¿sí? Dale, dale, súper. Así que te agradezco un montón. Acá el gran maestro Axel Bachman.